Primero tengo que informar de todos los acuerdos a la Junta y luego dar una rueda de prensa. Vale, bajad los micrófonos y vamos a hablar tranquilos. No voy a decir nada. Acuerdos no es venta. No es una de las páginas que vemos firmando papeles. Digo que informaré en su debido tiempo de dar una rueda de prensa. Pero han salido a ganar... Pero primero está mi Junta y eres... ...de usted, de jugador, de Uruguay. No, ya hemos estado en Dubái, indudadamente, buscando inversores, buscando patrocinadores y ya surgió otra serie de cosas. Primero tengo que informar a la Junta y luego dar una rueda de prensa. Si puede ser... ¿Qué firma, presidente? ¿Qué firma? ¿Hay unas imágenes firmando un protocolo de una serie de acuerdos que hay que desarrollar en dos años? Es decir, no ahora. ¿Va a ser la industria creyente? Sí, sí, por supuesto, durante muchos años. Eso que no lo dude nadie y que Ángel Torres no ha vendido el equipo todavía. ¿Es una ampliación de capital en la Junta? Que no, no, no hay ampliación de capital, que no hay nada. ¿No puede ser lo que dijo allí sin prensa de Reuters? No, lo único que digo es que tenemos que buscar dinero para seguir creciendo, que yo no quiero ser el 14, que quiero estar entre los 6 primeros. Pero, presidente, una cosa. ¿Ha habido mucho secretismo? ¿Los jugadores esta mañana estaban muy nerviosos? No, no, los futbolistas están informados antes que nadie. Esta mañana los hemos visto y estaban nerviosos. Bueno, porque los nerviosos saben que Ángel Torres no les va a fallar nunca y además hay que estar tranquilos. A mí lo más importante, el partido del domingo mayor, que es salvar al equipo, lo demás tiempo habla. ¿Y por qué se ha llevado a Manu del Moral? Porque había que ir a firmar acuerdos de protocolo y de tal y promocionar el club. Yo creo que el Getafe también se merece que se hable de él, no solamente se hable de Madrid y Barcelona. Es decir, todo lo que hemos hecho es promocionar. Yo creo que lo hemos conseguido, por eso estáis todos aquí. Entonces, ¿no se ha vendido su club? ¿El Getafe no está vendido? ¿El Getafe no está vendido? ¿El Teletico no era cierto? No, no, no es que no era cierto. Es decir, puede estar vendido a medio o largo plazo, pero a corto plazo está claro que no. ¿Pero a medio plazo hablamos de final de temporada? No, 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 en esta temporada no ni la que viene. ¿Y las cifras que se manejan de 70 a 90 millones? Yo no he hablado de cifras. Esas cosas soy respetuoso. ¿Vale? ¿Y el nombre del equipo va a cambiar? No, no, eso por supuesto que no. Se va a llamar Getafe, lo que pasa es que va a llevar publicidad, que lo que pasa es que no van a pagar. Venga, paramos. Muchas gracias, presidente. Venga, gracias. Vale, venga, voy a dar una rueda de pensamiento.